hola qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver algunos juegos indie que fui probando en estas semanas en este tipo de vídeos voy a contar toda la historia de estos juegos por lo que habrá spoilers también cabe decir que éstas no necesariamente son recomendaciones pues muchos de estos juegos la verdad carecen de jugabilidad este vídeo es una mezcla de juegos indie interesantes y algunos que son más bien muy raros antes de empezar te invito a que me sigas en mis redes sociales estoy prácticamente en todas las plataformas y aparecen ahora mismo en pantalla además si eres nuevo en el canal te invito a que le des un vistazo y si te gustan los vídeos te suscribas y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio vamos a empezar por un juego bastante curioso pues se trata de una novela visual de yume nikki una idea que suena bastante extraña pero que me llamó la atención white desert es la novela visual del día de hoy la cual como su nombre lo dice está ambientada en el white desert o desierto blanco una de las zonas más icónicas del juego yume nikki que como sabemos este juego carece de historia y los personajes que vemos en los sueños de la protagonista madotsuki pues no son personajes humanoides son bastante abstractos en su mayoría sin embargo en la zona del desierto blanco encontramos a unos de los pocos personajes que tienen apariencia humana en este caso se tratan de monoco y mono e que lucen como dos estudiantes de secundaria en white desert se cuenta la historia de mono e y mono y siendo este último un personaje creado para este juego y este será nuestro protagonista mono y despierta en el desierto blanco y lo primero que ven sus ojos es a mono e la cual se ve muy bonita es un buen fan art aunque me da la sensación de que fue creada por inteligencia artificial al menos tiene ese estilo de arte aquí tenemos la comparación de cómo se ve el personaje en la novela y cómo se ve en el juego original ambas con esa mirada típica de que está tramando algo malvado monori nos cuenta que desde que eran niños siempre han jugado juntos en la arena y han cuidado el uno del otro la novela procede a describir el entorno y cómo se vive en este sitio desértico aquí el clima nunca cambia salvo vientos ocasionales todo es calmado y pacífico monori y mono e planean visitar las cuevas y las dunas del desierto que por cierto ya han explorado antes digo se conocen desde que eran niños y aquí han vivido toda su vida en eso el estómago del protagonista comienza a rugir y mono e prepara unos bocadillos de arena bueno no sé qué rayos comieron porque no hay nada que comer en este sitio después de comer planean explorar el desierto e ir más allá a donde nunca han ido ambos charlan en el camino y mono e le dice que le ha enseñado nuevas palabras a su hermana monoko o sea la chica del juego original que se encuentra también en el desierto blanco mono e dice que las palabras las leyó en un libro que le prestó pónico otro personaje también que aparece en yumeniki al mencionarla monori siente curiosidad por esa tal pónico entonces mono e comienza a molestarlo diciendo que seguramente le gusta monori lo niega todo pues solo tiene ojos para mono e ambos describen a su tipo ideal y mono e no dice mucho solo que le gusta a alguien que sea alto con dos manos dos ojos y ropa tampoco es que haya mucha gente humanoide en el desierto blanco así que monori ya la tiene entre sus brazos prácticamente a no ser que a mono e le guste Dave Spector un personaje cabezón del desierto blanco es humanoide pero no deja de ser raro esperemos que no sea así bueno los chicos siguen charlando y se dirigen a donde nunca han explorado así entre que caminan y platican pues se les va el día ya al caer la noche ambos se acuestan en la arena y miran las estrellas monori describe lo hermosa que se ve mono e y entonces decide confesarle su amor pero cuando está a punto de hacerlo ella se acerca y le planta un beso en la boca así termina la novela es bastante corta y no tiene mucha historia es simplemente un fanfic del personaje mono e a pesar de eso fue una bonita historia se aprecian las referencias a otros personajes del juego original y en general siempre es agradable cualquier media referente a yume niki por último cabe decir que la novela es corta porque fue hecha para el dream diary jam número 7 que se realizó este mismo año 2023 este es un evento en el cual los participantes crean un juego desde cero en un determinado tiempo a veces hay premios de por medio y otras veces solo se hace por diversión como lo fue en esta ocasión me causa curiosidad que otros juegos se han creado para este evento así que en próximos vídeos seguramente veremos más fan games de yume niki pine creek es un juego indie desarrollado por un estudio mexicano este nos cuenta la historia de atzo y sus amigos karen una chica introvertida cassidy un chico raro y molesto y judith una chica muy tranquila que se suele llevar bien con todos la tranquilidad del pueblo pine creek en el que viven es sacudida cuando judith desaparece misteriosamente así que nuestro protagonista atzo se encargará de investigar el paradero de su amiga el juego tiene gráficos similares a los de pokemon pues es un juego hecho para game boy color aunque también está disponible para pc la jugabilidad del mismo se enfoca en la exploración por lo que carece de batallas una vez dicho esto pasemos a conocer su historia atzo el protagonista despierta en su habitación como cualquier otro día este baja a saludar al primer piso a sus seres queridos en la primera planta se encuentra su hermana con quien a pesar de llevarse mal se tienen un gran afecto este sale de su casa y en el café de al lado trabaja su madre y su padrastro atzo pasa a saludarlos y después camina por la ciudad encontrándose a su amiga karen quien trabaja en la librería a su amigo cassidy quien trabaja en un estudio de fotografía y a más personas conocidas del pueblo este es de esos juegos en los que vale la pena hablar con cada personaje pues la gran mayoría de estos tienen un diálogo muy divertido o que hace alusión a la cultura popular muchas veces me sorprendí por las referencias a sucesos o personas conocidas atzo sigue explorando el pueblo y visitando lugares como la pizzería la iglesia la estación de policía la estación de metro y hasta una tienda del oxo después de explorar cada rincón nuestro prota visita la casa de su amiga judith la cual para su sorpresa se encuentra bloqueada por unos policías estos le impiden pasar y atzo decide entrar a la casa de su amiga como de lugar él quiere saber lo que pasó así que intenta colarse por un callejón trasero lamentablemente este está resguardado por un perro no muy amigable atzo decide hacer la clásica táctica infalible distraer al perro con comida y es así que logra entrar al callejón y se escabulle a la casa de judith entrando por la puerta trasera pronto su curiosidad da frutos y al entrar a la casa y subir a la habitación de su amiga encuentra algo terrible en medio de esta hay un pentagrama hecho con el líquido rojo unas letras y símbolos extraños además unas velas y un dedo atzo sale aterrado y se dirige a su hogar a toda prisa bastante impactado por lo que vio este se acuesta a dormir y al día siguiente todas las personas del pueblo están al tanto de lo ocurrido a judith se siente la tristeza y preocupación en el ambiente al ser un pueblo tan pequeño todas las personas se conocen y las noticias se esparcen fácilmente un caso así de impactante deja marcado a todos los habitantes atzo visita a sus amigos y les cuenta su secreto que él estuvo en la casa y vio un símbolo extraño en la habitación de judith karen su amiga que trabaja en la librería le sugiere que debería visitar a la bruja de la ciudad que trabaja en una tienda esotérica ella podría brindarle más información sobre aquel pentagrama y su significado es así que atzo tiene la tarea de conseguir dinero para viajar en el metro hacia la ciudad este se consigue un trabajo en la pizzería y realiza algunas entregas a los habitantes como por ejemplo al mismísimo jaime maussan y también a una policía del fbi que charlando con ella esta le promete encontrar al culpable de la desaparición de su amiga atzo consigue un poco de dinero y después de varias tareas reúne lo necesario para viajar este toma el metro dirigiéndose a la ciudad este visita algunos sitios de interés como lo son la taquería el restaurante de sushi un hotel del amor la tienda de ni entiendo y finalmente la tienda esotérica llamada black cat donde se encuentra simone la bruja que puede ayudarle ya estando ahí esta le hace algunas preguntas para conocerlo mejor y ya cuando terminan le da un libro con un alfabeto extraño este le ayudará a descifrar los símbolos que había en aquel círculo es así que éste descubre que los símbolos formaban la palabra pizzería atzo se despide de simone dando las gracias y corre en chinga hacia la pizzería una vez estando ahí éste busca discretamente por todo el lugar en busca de alguna pista en una maceta encuentra un rollo de fotografía y un papel con las palabras no soy judith 13 2 14 3 atzo sale del lugar y habla con su amiga karen esta le dice que aquellas palabras parecen sacadas de una biblia ahora el protagonista va hacia la iglesia para encontrarse con el reverendo quizás él le pueda ayudar éste ve aquellas palabras y le dice que no puede ayudarlo pues éstas no forman parte de la biblia que él profesa y que estos versículos pertenecen al libro de judith un texto apócrifo de la religión católica atzo regresa con karen para informarle lo que le contó el cura y ella le dice que buscará ese libro en la librería y le pide que vuelva al día siguiente ahora nuestro prota se dirige con su amigo cassidy éste le encarga que revele el rollo fotográfico que encontró junto con los papeles después de esto atzo regresa a su casa y al día siguiente visita a su amiga karen para ver si encontró el libro de judith ésta le dice que precisamente fue judith la última persona que compró el libro una semana antes de desaparecer atzo se despide y se dirige a la casa de judith ahí sus padres están muy tristes pero son amables con él y hasta lo invitan a la habitación de su hija atzo no pierde el tiempo y revisa la habitación encontrando el libro éste inmediatamente busca aquellos versículos que venían en el papel y así descubre un mensaje secreto que dice sótano love hotel atzo se despide de los padres de judith y pasa a visitar a su amigo cassidy pero la tienda está cerrada es así que atzo se dirige a su segunda misión y toma el metro para viajar a la ciudad e ir al hotel una vez llega al sitio el recepcionista se ve amigable y el prota le hace la plática el recepcionista le menciona que le gusta a una chica que trabaja en el restaurante de sushi y entonces nuestro prota decide ayudarle para que la invite a salir de esta forma el recepcionista deja su puesto un rato y se lo encarga a atzo mientras que él le invita unos tacos a la chica del sushi atzo aprovecha que está solo y revisa el sótano del love hotel atravesando unas cajas y entre la oscuridad nuestro prota encuentra un pasillo oculto donde hay muchas habitaciones en cada habitación encuentra algo horripilante camas con el líquido rojo chicas de diferentes edades quienes están atadas a las camas y hay cámaras grabando no las tienen en las mejores condiciones sin duda aquí se grababan películas snuff en el final del pasillo atzo se encuentra con una habitación muy grande donde hay varias herramientas para infligir daño de pronto llega uno de los policías del pueblo de pine creek y atzo se alegra mucho pues está a salvo o eso creía pues el policía revela sus verdaderas intenciones inmediatamente entran a la habitación el reverendo y el propio padre de judith todos son unos enfermos pertenecientes a un culto estos rodean al chico y toman la motosierra lo bueno es que antes de que acaben con él llega la bruja simone la de la tienda black hat ella ya había sospechado de aquel policía pues ambos son vecinos y ella escuchaba ruidos raros provenientes de su casa junto con la bruja llega la policía del fbi a la cual le dio la pizza atzo y es así que ellas salvan a nuestro querido protagonista una semana después y ya con las cosas en calma nuestro brota va con su amigo cas a ver las fotos reveladas estas muestran una estatua que se encuentra cerca de las vías del metro atzo y sus amigos se dirigen al sitio y después de un rato aparece judith ella les explica todo lo sucedido cómo fue llevada a aquel sótano y que escuchaba a niñas gritar en las habitaciones después de eso le prestó atención a las pláticas de su padre donde éste hablaba con el reverendo del pueblo y éste le mencionaba que ahora judith era la elegida ella ya sabía que algo terrible le iba a pasar y no le quedó de otra que fingir su desaparición dejando algunas pistas para que sus amigos la encontraran judith se despide de ellos y dice que vivirá lejos para evitar problemas los chicos se dan una despedida emotiva y continúan con sus vidas esperando alguna vez reencontrarse con su querida amiga creo que ya la gran mayoría de los jugadores conocemos el proyecto fallido de kojima y guillermo del toro llamado pt o playable teaser esta fue una demo de lo que sería el juego de silent hills donde ambos genios trabajarían juntos bastó solamente esa demo del año 2014 para revolucionar el horror en los videojuegos esta demo fue tan impactante y aterradora que sólo dejó a los jugadores con ganas de más lamentablemente el proyecto fue cancelado y a partir de ahí muchos desarrolladores se basaron en el estilo de horror mostrado en aquel juego el siguiente es uno de tantos juegos que se inspiró en pt este juego de origen japonés el cual no puedo mencionar el nombre nos mete inmediatamente en los zapatos de una persona misteriosa que se encuentra dentro de una casa japonesa el sitio se ve algo descuidado con insectos bolsas de basura y hasta manchas de líquido rojo así que seguramente aquí ocurrió algo aterrador el juego tiene un gameplay en primera persona y lo único que podemos hacer es acercar la visión y enfocarla en algún objeto si observamos el objeto correcto se nos permitirá avanzar a través de la casa en otras palabras es un juego de rompecabezas y acertijos con una temática y gameplay muy similares a los mostrados en pt el protagonista observa los alrededores del pasillo de entrada y después de unos minutos se escucha el llanto de un bebé acompañado de unos golpes en una puerta de pronto la puerta del pasillo que da hacia la cocina se abre esta nueva habitación de igual manera está llena de basura e insectos aquí al enfocar la visión a una cucaracha está salta hacia la pantalla dándonos tremendo susto el protagonista avanza por el sitio y otra habitación se abre este camina hacia la sala de estar donde se escucha una canción distorsionada de pronto de nuevo está ese llanto de bebé y otra puerta se abre la cual nos dirige hacia el pasillo inicial más llantos de bebé aunque ahora son más tenebrosos aparece una letra q en un retrato y al observarlo aparece una cara color rojizo y más lloriqueos de bebé pasan cosas extrañas en la casa como objetos que son lanzados botellas rotas y ahora todo se oscurece por completo el prota se queda únicamente con su linterna encerrado en el pasillo de entrada de pronto suena el teléfono y escuchamos a la contestadora en japonés por lo que no sé qué diablos dice después de esto se abre la habitación de baño y en el lavabo vemos a un bebé llorando y retorciéndose en el líquido rojo la cámara se comienza a distorsionar y ocurre un error en pantalla de nuevo estamos en el pasillo inicial pero ahora hay escritos extraños en las paredes las luces tienen un tono rojizo y encontramos un objeto afilado que al tomarlo aparece un texto diciendo go for the kill el protagonista avanza y la habitación de baño está abierta dentro hay un ser monstruoso con caras de bebé que lo observa este desaparece avanzamos por el lugar buscando más de esos cuchillitos y de pronto aparece en pantalla la fotografía real de un bebé esto nos recuerda bastante al juego edgy llamado sad seitan se acuerdan la casa ahora parece clausurada por la policía pues hay cintas de no traspasar de pronto sale de nuevo una foto real de un bebé pero este está modo creepy pastoso o sea que está llorando ese líquido rojo avanzamos por el lugar y vemos de nuevo a ese bebé monstruoso también aparece en pantalla la imagen de baphomet ya con esto podemos decir que es clara la inspiración en sad seitan después de recoger todos los objetos aparece un texto en pantalla que dice ahora es el momento de hacerlo la puerta de entrada se abre y ahora podemos dejar el sitio momentos después vemos una imagen de unas patrullas acompañadas de un texto que dice lo siguiente el llanto del bebé era ruidoso por eliminar a un infante y a su esposa en la casa de neribukuro tokio la estación de policía en el sitio ha anunciado el arresto de un esposo desempleado de 31 años de edad que es sospechoso del acto de acuerdo a la policía el sospechoso tiró el cuerpo en una zona de construcción en tokio se dice que el trabajador del sitio lo detuvo cuando éste intentaba dejar la zona de construcción después de este texto vemos de nuevo la cámara en primera persona esta persona valga la redundancia se encuentra en la zona de construcción antes mencionada es aquí donde termina el juego es un juego un poco raro pero como dije en la introducción del vídeo a veces me gusta probar este tipo de experiencias simplemente por lo raras que son y no tanto por la jugabilidad dual t es un juego estilo rpg maker y éste se encuentra en una etapa temprana de desarrollo en éste el objetivo es descubrir el significado del mundo que nos rodea y de la existencia del propio protagonista por lo que éste es un juego de exploración al comenzar el juego vemos a nuestro personaje principal vestido con un traje y sombrero éste se encuentra finalizando su jornada laboral nuestro prota se dirige a la oficina de su jefe para cobrar el salario del mes ahí el jefe lo humilla diciéndole que con lo que ganó no tendría ni para subsistir esto es fiel a la vida real nuestro prota se va de la oficina y en el edificio vemos a más trabajadores con una actitud bastante pesimista nadie quiere trabajar aquí con el poco sueldo que ganan aquí descubrimos que el edificio en realidad es un banco se supone que en los bancos pagan muy bien esto ya nos dice que la situación económica está muy difícil al salir del banco encontramos a un hombre hambriento a quien al darle un bocadillo éste nos regala una llave más adelante explorando en la ciudad vemos una mancha de líquido rojo en un callejón después de esto nos dirigimos al edificio de apartamentos donde vive el protagonista y en el elevador aparece un ser de sombras misterioso ya en el siguiente piso la llave que nos dio aquel hombre abre la azotea del edificio ahí encontramos un ser al lado que nos dice una frase misteriosa si quieres conocer a las presencias dirígete al callejón este ser nos advierte que esto no es una buena idea sin embargo nuestro prota se dirige al callejón donde anteriormente estaba la mancha roja exploramos por ahí y efectivamente conocemos a las presencias estas no nos hacen daño pero sí que se ven misteriosas además que esta de aquí te saca un susto al final de aquellos callejones había una presencia que nos dice algo bastante extraño básicamente nos dice a dónde debemos de ir después de esto el protagonista regresa al apartamento y ya por fin ingresamos al hogar salimos a la terraza y aquí podemos observar lo triste y gris que es esta ciudad la ambientación del juego me recuerda bastante a las películas de detective nuestro protagonista va a la cama y éste tiene un sueño extraño en aquel sueño éste toma un collar que supuestamente le otorga los sentimientos y emociones del antiguo portador una vez tomado el collar el sueño se torna más abstracto y encontramos a una mujer que dice eres tú luke de pronto el sueño cambia y ahora nos encontramos de nuevo en la ciudad la cual ha cambiado ahora está totalmente vacía vemos aquella extraña sombra que apareció en el elevador pero no le di mucha importancia avanzando en la ciudad llegamos al banco donde trabaja el protagonista el sitio está vacío después de sortear algunos acertijos avanzamos y llegamos hasta un cuarto donde de nuevo aparece aquel ser de sombras que nos acecha este finalmente habla y dice que nos encontramos en dual t una dimensión donde habitan seres como él el protagonista le pregunta cómo regresar a su mundo y el ser le dice que debe de encontrarse con el rey luke además le dice que el collar que lleva puesto esconde un significado el cual no le puede revelar este ser se despide y nuestro protagonista llega a un nuevo sitio nevado donde seguramente encontraremos a más seres extraños y podremos ir descubriendo el significado de esta extraña dimensión además de los seres de sombra y el significado del collar pero eso lo sabremos hasta que este proyecto esté terminado esperemos que pueda avanzar para conocer más su historia desde hace un tiempo se pusieron de moda los juegos con gráficos estilo playstation 1 principalmente juegos pertenecientes al género del horror al principio creí que se trataba de una moda pasajera pero han pasado los años y más y más juegos siguen saliendo con este estilo de gráficos así que esta moda ha venido para quedarse en lo personal no es algo que me disguste pues le da algo de frescura al estilo visual de los juegos indie además de que al tratarse principalmente de juegos del género del horror este estilo visual le da un toque retro que queda como anillo al dedo para la realización de creepypastas y args el juego del día de hoy usa este estilo visual de play 1 y precisamente se trata de un juego de horror incident at group lake es un juego de horror estilo playstation 1 con el extra visual de parecer en momentos una grabación en vhs otro trope característico de este nuevo género de horror en este juego controlaremos a un trabajador del área 51 que filtra documentos y cintas secretas a un investigador privado la premisa del juego me llamó bastante la atención pues los aliens son de las cosas que más me aterran y me fascinan tengo gratos recuerdos con casos de aliens que fueron populares en su tiempo de hecho tengo un vídeo al respecto llamado recuerdos aterradores de la infancia este es mi vídeo favorito del canal bueno ahora pasemos a conocer la historia de este vídeo juego al comenzar vemos a un trabajador del área 51 llegando a la zona prohibida después de un día de trabajo éste llama desde un teléfono público a un investigador y así quedan de encontrarse en un restaurante cuando el investigador llega al sitio se encuentra con aquel trabajador y éste le dice que haga públicas las cintas y algunos archivos clasificados pues el público en general necesita saber la verdad afuera del restaurante vemos a dos hombres de negro quienes observan a los individuos al día siguiente el investigador regresa a su oficina para revisar las cintas vhs este la coloca en el reproductor y le da al play la cinta comienza diciendo que ésta pertenece al gobierno de eeuu y que se trata de material clasificado en aquella cinta se muestra una grabación donde un hombre está acampando en el bosque de pronto éste mira hacia el cielo y observa unas luces ahora la cinta describe los diferentes tipos de encuentros que se pueden tener con un ovni y aliens en el encuentro cercano de primer tipo se dice que se tratan de avistamientos ovnis el encuentro cercano de segundo tipo es aquel en donde se encuentran restos animales o vegetales los cuales han tenido contacto con un extraterrestre el encuentro de tercer tipo es el avistamiento de un ser humanoide o incluso de un robot el cuarto tipo y el más aterrador es la abducción humana después de esto se muestra una grabación de lo que sería un encuentro del segundo tipo el hombre está grabando en el bosque durante la noche este observa unas luces en el cielo después la grabación se corta y ahora las luces están más cerca en el bosque una vez más la grabación se corta y vemos al hombre siendo abducido por un ovni al despertar este toma su cámara y graba el sitio este parece ser orgánico el suelo parece estar hecho de ramas o de tentáculos incluso estos tentáculos han atravesado los cuerpos de varias personas que han sido raptadas de pronto el hombre es arrastrado por una fuerza desconocida y después es llevado a la sala de operaciones donde unos grises le hacen experimentos desconocidos esperemos que estos experimentos no incluyan introducir antenas por el trasero como a eric kartman la grabación termina y el investigador quita la cinta inmediatamente alguien toca a la puerta de la oficina del investigador y como podrás imaginar son dos hombres de negro quienes no dudan en silenciar al hombre después de esto escuchamos una grabación real o sea de la vida real donde un hombre habló por teléfono a una estación de radio el hombre está muy asustado y éste menciona en la llamada que los aliens si existen y que el gobierno está ocultando esta información